Bueno, pues regresamos, chavos, aquí en Hermes Games, estamos aquí en el... Ya iba a decir Europa Universales. El Herse of Hyde for Fire on 4, con el Hyde for Fire on 4, con el Hybo. Que se escucha muy lejos, te escuchan muy lejos, Hybo. ¿Verdad? Sí, porque estoy del baño hablando. Sí, sí, sí. Se atoró en el baño. Y estamos aquí con Walter. ¿Qué onda? Y con Franz, que no habla mucho, pero vos... Bueno. Pero bueno. Así es, entonces continuamos, espero ahí que Franz me haya abierto... ¡Épale! No, este, la llanura de Meraria, como le había dicho, de Merara, para poder hacer un desembarco en la Guyenes y hacerme de estas tres islitas. Así que te estoy esperando. Te te pongas a jalar, dice. Te pongas a jalar. Llegaron las tropas japonesas a Canadá. Entonces, este... Entonces, este... Quiero más Carriers, más Carriers, más Carriers. Bueno, ya deberías salir de tu superioridad naval. Entonces, Walter, digo, Walter, este... Jaibo, ¿cómo andamos con...? Estoy viendo tu superioridad. Ok, entonces... Ok, entonces... Naval, ajá. Entonces, este... Pues, no, pues voy a tener que enviar todas mis tropas para Venezuela, pues digo, es lo más cercano. Sí, pues que estoy en medio. Entonces, pues voy a mandar todas mis tropas para acá. Deberías ya pushar a Alemania ahora mismo por Canadá porque los... Ya no tienen muchos suministros los aliados ahí. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Te deberías pushar. O sea, lanzar. Mis tropas se están empujando, güey. Bueno, se están acomodando primero. Las campañas llegaron. Están frescas. Esas no se están empujando ahorita. Andan ahí en lo que se acomodan y la madre. Ya tienes la base aérea para poder... Ah, sí, ya tienes la base aérea. Ah, no, Franz. Esa donde dice Cima Atlántica Central, cámbiala para Llanura Demerara. Ah, ya. Llanura Demerara. Sí, porque me falta ese bloquecito. Sí lo viste, ¿no? Sí, sí lo vi. No sé cuántos aviones ocupó, pero voy a poner 100 ahí. La caída de Pearl Harbor. De Perla del Harbor. De ahí está. Ok, ya tengo... Suecia, vaya. Por fin. Ey, ey, ¿quién se está así poniendo atrás? Otra vez. Ok, muy bien. Listo, listo, listo. Me encanta que tengo ahorita 33 factories solicitando Chromium. ¿Chromium? Ya, Chromium. A ti. ¿A mí? Excelente. ¿Cómo se están tardando estas tropas de Madagascar? Parece que están en plena... Qué bárbaro. Y listo, me estoy acabando todas las investigaciones. ¿Ya sacando las versiones Carrier para los portaaviones y demás? Sí, sí, sí. Ya voy. Ok, veré. Quiero... Heavy Fighters. Muy bien. Muy bien. La división... La división americana... Panamericana... Canción más gacha, güey. Ya no va a falta que cantes la de... Despacito. Esa la cantas tú, güey. Esa la canta el bot. Pues ya... Ya... Ya tengo puro tier 3 de puro avionazo. ¿El que te dan siempre? Ah... Ah, lo siento, Mario, pero lo haces demasiado fácil. Tanques súper pesados. Súper pesados. Súper pesados. Bombareo... Ustedes se van para allá. Ustedes no están haciendo absolutamente nada. Está bien, se van para allá. Oh, shit. Si alguien me podría ayudar con solo... Por favor. Solo 5. Acá en el sur de Canadá. Porque desembarqué con mis marinos. ¿Y te valió? No, el problema es que no están... Los canadenses no me quieren dejar salir del puerto. Y no puedo avanzar a otro puerto. Ah, bueno. Eso no es mejor, porque yo igual ya estoy llevando a otras voces italianas. Pero sin tomar para que me ayude a defender el puerto. A ver, espérate. Entonces, ¿a dónde quieres que vaya o qué pasa? Mira, más abajito es... Pero... Ah, ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. De hecho, estoy mandándonos para troopers para esa zona. Pero necesito más superioridad. ¿Y cómo va Venezuela? ¿Turquía? Todavía no. Todavía no. Es que estoy esperando que lleguen mis... Mis marinas. Marinas. Es que voy a hacer... Me voy a hacer como tres desembarcos. En Suriname, en Cayena y en lo que queda de Reino Unido. De hecho, Reino Unido... ¿Dónde está Reino Unido? Puede ser más... ¿Dónde creen que esté Reino Unido? ¿Escondido o allá con su mamá, güey? En alguna isquita, güey. Ah, güey. Uy, acá en Canadá se están sacando la mierda los aviones. Mira, hay 700 aviones del eje y 1.600 de los aliados. Sí, pues es que todavía no tenemos suficientes bases aéreas. Estoy buscando Reino Unido y no lo veo. ¿Cómo va mi logística? Tengo un tercio de millón de extras en equipo de infantería. Uy, yo me... Llegaron mis tropas. ¿Qué? Llegaron mis tropas desde Italia. Puta que son pesados los canadienses. No me dejan avanzar. Ahora me estoy sacando más... Me he sacado otros cuantos Heavy Fighters. Arriba, el topo activo. A ver, los voy a contactar para ver si siguen más. No me van a estar. Bueno, te voy a pedir unos cuantos de llantas a Robert. Bueno, pues ahí están. Dos desembarcos. Llevo dos desembarcos. Al menos... Yo no sé qué hacer con todas mis factories. Ya tengo demasiadas. Factories. Ya hice todo lo que pude dentro de... De lo más cerca para la guerra. Pero no tengo ya... Para llegar más lejos. Porque todo lo que está agarrando se lo está acá de Italia. O sea, ya no puedo hacer mucho yo. Bueno, pues voy a hacer tres desembarcos. Que van a tardar mucho. Van a caer... Van a caer al ladito de Venezuela. Pues sí, me voy a echar esas... Me voy a echar a Países Bajos. A Francia. Lo que queda de Francia libre. Y Reino Unido. ¿Ya atacó a Estados Unidos? Nosotros ya estamos en Estados Unidos, ve. Bien, va de... Por favor. Para que nos vayan para allá también. A ver si la isla es sin invasión. No me... Irá, irá. Irá, irá. Nada más. Irá, nada más. Quiero ver esto. Esos barquillos. Yo podría... Ir para allá. Si me abren un hueco que dice hueco del medio del Atlántico. No, Mario. No, Mario. No, el hueco. Hueco del medio del... No, eso no va a pasar. Abajo de donde dice Mar del Labrador, hay uno... Hay un espacio que dice hueco del medio del Atlántico. ¿Por qué no invades la isla esta llamada Bermudas? Mira. Sí, es la que voy a hacer también. Mira, Azores. Ahí está Portugal. No lo han invadido. Y bueno, pues ya me acabé los focos. Ahora, a reparar. A reparar, así es. ¿Puedes ponerte estructura, infraestructura ahí en Labrador? No estoy pudiendo entrar. Mis tropas no se quieren mover. ¿En Labrador? Ajá. Vieras en Quebec, pero... Sí, pero tengo que tener puertos. Estoy quedando ahora. En la caja. Mis tropas están ahí paraditas. Bien, a gusto los huevones. Tenemos tantas tropas ahí que se están mandando al carajo a la... No sé, no supláis. Ajá. Bueno, ahora sí, ya estoy sacando aviones de niveles más decentes. Los huevos están avanzando lo más rápido que pueden, pero no están avanzando tan rápido como me gustaría. Estoy tratando de crear un camino para hacia dónde estás tú. Los alas tampoco tienen tanto, tienen solo 2% de sus ministros, los británicos por lo menos. ¿Qué están pasando ahí abajo? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué está pasando ahí abajo? Esto es para pésima idea. Shit, no, no, no Las gringas me están viniendo encima No Me están viniendo encima los gringos Shit, me botaron del puerto Bueno, yo no tengo el otro puerto atrás Ya voy llegando para Suriname Ojalá y no haya nadie Jóvenes experimentales No, guerra navales Pero no hay nadie 38 contra 3, híjole, esto va a doler 38 de mis barquitos Contra 3 de los Holandeses Voy a perder 3 tropas de la manera más pendeja posible Estas maneras, que dices chiquis, eres un idiota Así Tanto sí Tanto sí Mandé una invasión naval Pero el idiota de ellos se olvidó De que le piqué en Zonas sin puerto Entonces me quedé sin supplies de inmediato Fighters Bombers Más fighters Uy, ¿qué pasó con estos barcos? Ya, ahí está Ya, ganamos Ganamos Ganando como siempre Ganamos Ah, no te pases De Bueno Bueno Chicuelos Ya estamos llegando en América Living in América Ah, les estoy diciendo No les había dicho Pero todos estos videos Tienen nombre De Canciones de Taylor Swift Entonces Sabrán ustedes que El motivo de Del título Pues es Es venganza Y la chica es muy vengativa ¿No? Cada vez que corta con un novio Le hace una canción Acá diciéndole ¡Maldito perro! Entonces Dije yo Hay que darle Entonces Voy a ver A ver si tu razonamiento Me da tanta risa Mario No he llegado todavía Mendios Ya nomás queda destruir Ahí está Ya, ya, ya Quiero Atrapen a ese instructor Por favor Híjole Me están 20 aviones Me están Destruyendo los barcos No manches Hay un chingo de aviones aquí A ver Trata Sí, sí, sí No, ya Me están Me están echando Me están echando todo ¿Eh? ¡Hey, yo! Uy, yo Eso te va a acabar gustando Es que tienes una mente Bien cochambrosa Tú, vato A huevo Y a mucha honra No llego No llego Híjole No llegué Tienes de todo Espera, espera Creo que sí llego Ya llego ¿Qué está pasando? ¿Qué me perdí? No, no voy a llegar Me están echando 20 aviones Son 20 aviones Contra 13 barcos No voy a llegar Ya estoy a punto De llegar a Cayena Yo solo sé que Todas las guerras navales Que he tenido yo arriba En la parte norte de Canadá En la parte este de Canadá Las he ganado No voy a llegar No voy a llegar, ¿eh? Es más Ya 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 Ok, porque son 3 desembarcos Ya están haciendo ahorita 3 desembarcos Ahorita mismo Entonces Ahí está Ya Ay, qué bueno La Pax Americana Pax Americana Nadie le importa Nadie le importa La méndiga Pax Americana Uy, uy, uy Desembarco 92% Ahora más Seguro porque Tengo destructores Puedo anual Ok, dale Porque sí Sí voy a llegar ahí Y No sé cómo lo voy a hacer 94% 94% Ya estoy demandando Los enemigos de San Quebec Ok Oye Y ahí les va a caer A los 3, cara A los 3 les está cayendo Lo fuerte No están sintiendo Lo duro Sino lo tupido Y ahí va Es un comentario Es un comentario ¿Qué tiene que ver, güey? Es un comentario Nadie te está dando Tu opinión Me está pidiendo Ni eso puedes, compadre Ya llegó Ya llegué Ya llegué Ya llegué Es de noche ¿Ya llegué? Ya Surinamia es mía Es mía A ver si no se le ha dado En Italia Por favor Me daría mucha risa Honestamente No, es mía De hecho es mía Oh Mira toda la costa De los gringos Está súper Protegida Pues claro Es lo único que les queda Pero, güey Ya está exagerado Todo está protegido A ver Venezuela Venezuela No se puede No se puede unir A la facción O ya está Si ya está, ¿no? No, supoño no A ver Checa Checa a ver si La puedes unir Porque No está haciendo nada No, güey Porque no es eje La guerra A la madre Esa defensa De la costa este No puedo invitar A la facción No quieren Porque hay demasiadas guerras O sea No son idiotas Saben que si se unen Es como que Van a tener que defenderse Porque estamos muy lejos Ah, mira Me están enviando voluntarios Como quiera Qué bueno Ah, si a mí también Me están enviando unos cuantos Bueno, pues ya Fue una buena idea Hacer los desembarcos aquí Gracias a Italia Por la ayuda naval Ya nomás estamos esperando ya De nada Ahí está Y Mi nuevo imperio otomano Se junta con el imperio de Venezuela Y haz de cuenta Que somos una super Venezuela Sí, checa No, te lo dieron a ti Interesante Sí, me lo dieron a mí Qué bueno Y creo que ya Francia Ya cayó Creo que ya Sí, ya se fue Francia De aquí Qué bueno Ahora sí ya Atraernos todas estas tropas Pues me puede echar a Colombia Ahí está Listo, chavos Listo Listo Ya tengo estas Bueno, te acabo de mandar Unas cuantas tropas allá abajo En la zona donde tú estabas Épale Uy, ahí abajo Puedes tomar Los Ángeles Porque no tienen casi nada De ediciones Ahí tiene Solo una edición En Los Ángeles O sea, justo donde va a sacar ahora Hay una Solo una edición Vamos a ver Cómo se desenvuelve Eso Bueno, hemos desembarcado En Guyana Entonces Todo está muy bien Ya estamos distribuyendo Las tropas Está yendo muy bien Uy, ya Llegó a Japón Casi, mira Va a tomar el puerto ya Ah, no No es el puerto Es al lado Pero Si lo Si lo invades Podrías pedir Ah, no 15 divisiones En Los Ángeles No jodas Madres Pues México Tiene 6 unidades militares ¿Crees que sea? No, sabes que tiene nada más 6 ¿Eh? ¿Cómo sabes que nada más tiene 6? Bueno, según mi inteligencia Bueno, le puse ahí Y me dice Detalles Solamente tiene 6 fuerzas Militars calculadas ¿Qué onda? Ella llega a ayudarte aquí abajo Y tú la tomas Y le haces a tu frente ¿Cómo? Podrías invadir la Turquía Y le haces a tu frente O sea Una invasión naval Le declaras la guerra Invasión naval Llegas Y Y vas a tirar tus tropas por ahí Pues yo estaba pensando Ser una de Honduras O sea Meterme por Honduras Por ahí Digo Porque pues va a ser más fácil Bueno, sí Buen punto Sí, también podría ¡Reactor nuclear! ¿Me puedes dar un poco de Le doy de labrador Para poder empezar O la parte de aquí abajo? Para La de Navascotia Para hacer Proyectores nucleares ¿A mí me dices? Sí Ah, pero es que estoy mejorando Los puertos Si te hago eso Ya no van a tener Suministros Igual, mira Ya están avanzando Ah, como tú quieras Debería los tengo listos Para investigarlos Tengo listos para fabricarlos Muchachos, cortenlos Mira Creo que hay divisiones acá arriba Ok ¿Ahí arriba? Wow Sí, o sea En donde estoy yo Con los tropos Desplegando Están tirando Los tropos Al otro frente Que no las tienen En el río Estados Unidos Estreñamente movió Sus fuerzas de Los Ángeles Sí, es que mira Arriba ya están rompiendo Su frente Tienen que movilizarse Si no Nos va a perder todo Uy, sí Aprovecha Japón Mira, solo hay una división ahí Protegiendo a Los Ángeles Y encima está en combate O sea, no va a poder Uy, uy, uy ¡Los Ángeles! Regresa a las tropas Que sacaste de ahí Píjale a H Regresalas Abajo Usted está en edición Están tirando Ah, te la vayaste No agarraste Los Ángeles Agarraste el punto al lado No tienen ningún puerto ahí Estoy construyendo un puerto ahí Pero no hay nadie en Los Ángeles ¿Ahora? Sí Y tú sabes Cómo están resistiendo Como tú, un campeón Y lo peor es que ni siquiera Son japonesas Son si, decían ¿Dónde estás tú? Me di, recién acabas de salir En Hawái Foco No sé Pues, ¿cómo ven? ¿Le declaro la guerra a Venezuela? Como quieras Porque sí, no se van a unir De que estoy tratando de mejorar relación con ellos ahorita Pero aparte Nos van a dar Hermes nos va a dar su gasolina Mejor que le declare y listo Pues sí, ¿no? Bueno, traigan unas tropillas por ahí para estar preparadas Yo como quiera ya estoy mandando todas Las estoy mandando Tú deberías de poder ver Eres mil veces más fuerte Sí, pues sí Aunque bueno, digo Eso también tuvimos discusión con México Y No, sí puedo Sí puedo Además Diez capítulos después No puedo No, sí puedo Sí puedo Imagínate que de repente Japón se vuelva loco Y tú Uy, Maduro Ay, mamá Y yo estoy Y yo estoy dormiendo Y nadie me desepata Y yo creo que con su marica Nadie me desepata Pongo todo en mis frentes Y no sé si Si Alemania Y tú ¿Dónde están? Ah Ay, mírala ahora Ya nos tenemos que ir Así que Ya queda Y ya es el último bloque ¿Verdad? Sí, creo que sí No me acuerdo Tomó San Diego Tomó San Diego Tomó San Diego Uy Oh, tomó San Diego ya Cayó ¿Me cayó San Diego? Está toda la flota De los gringos En el Pacífico Está en En ¿Cómo no está? Litoral Enemigo Ya llego ¿Puedes poner pausa? ¿Puedes poner pausa un momento? Sí, de hecho Pues ya iba a cortar ¿Ah, ya? Uy, miren En San Diego Hijos Llegaron los Llegaron los japoneses A la Comic-Con ¿Qué fue? ¿Listo? ¿Le seguimos? ¿O qué? Como quieras No sé Ya hace tiempo ¿Jaibo? Es que me dijiste Que le quitara Pausa Listo Ya Y ya Demacerá Avanza Japón Avanza Avanza de una vez Es lo que quiero hacer Uy, ahora Esos son tropas Imperiales Ya no son En títeres Pues Este Pues 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 ¿Qué comandante más feo? El de Japón ¿Qué? ¿Qué comandante más feo? El de Japón El que está liderando ese ataque Claro No, pues le voy a declarar la guerra A No lo tengo por poquito Veinticinco 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 días Madre santa Bueno, entonces Este Bueno, entonces Vamos a hacer un corte ahorita Y bueno Pues ya con esto Nos despedimos Muchas gracias Chavos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chavos 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 Chavos